¡Hola! ¡Hola Sochi! Aquí viene mi bella modelo y una de mis clientas. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué belleza tan bonita! Bueno, hola mis amigos de Conoce un Ángel. Estoy súper emocionado. Estoy aquí con Sochi. ¡Hola Sochi! Mucho gusto verte nuevamente. Bueno, como pueden ver, este suante está muy bonito porque me encanta tu cabello, pero realmente quieres darte un cambio tremendo el día. Bueno, vamos a tratar de hacer lo posible por ponerle lo más bonito que podamos. Va a ser un gran cambio este día, así que no te lo pierdas. Quédate acá y si quieres ver este hermoso y bello cambio, no te muevas porque este día la vamos a dejar como... ¡Oh! ¡Hasta me está cacheteando! Bueno, ya nos vemos entonces. No te pierdas este video porque va a estar muy, muy interesante, ¿verdad? Sí. Así que ya nos vemos. Besitos y ya saben qué hacer. O sea, suscríbanse. ¡Oh my God! ¡Suscríbete! ¡Oh my God! Y bueno, este día le vamos a dar un gran cambio a Sochi. Vamos a aclararle su cabello lo más que podamos, pero todavía manteniéndose lo bonito y bien, porque no queremos que se le maltrate tampoco. Ya le explicaba a Sochi que muchos de estos cambios siempre llevan más de una sección. Pero ya sabe eso, pero voy a poner todo mi amor, todo mi esfuerzo para que Sochi se nos vaya súper contenta este día y puedan ver su gran cambio y podamos hacer su photoshoot y puedan ver cómo quedó este gran cambio. Entonces, nos vemos en un ratito. Voy a empezar con sus raíces, con sus puntitas, aclarárselas y ya nos vemos pronto. Bueno amigo, aquí estamos nuevamente. Ya terminamos con su aplicación a sus raíces. Como lo pueden ver, ahí está ella. Y usamos un developer muy, muy bajo. Ok, muy bajito para que no le vaya a lastimar su cabecita y a la misma vez se le aclare despacito a despacito, como dice la canción. Despacito. Ok, bueno, entonces nos vamos en un ratito. Le voy a apreciar la aplicación de todas sus puntitas y que siga la diversión. Or more como la aclaración. No nos vemos, ¿ah? Cuídense. Oh my God, mi pelo, Jesús María y José. Pero thank you. Ahora lo vamos a lavar y secar. Le vamos a poner el tono y hacerle sus raíces. Bueno amigos, y finalmente aquí estamos. Ya acabamos de hacer el cabello de Xochitl y oh my God, se ve increíble. Cuéntame Xochitl, ¿qué tal te gusta tu cabello? Me encanta. I love it so much. Se te ve increíble, se te ve muy rubio, muy sexy, wow. Y se siente saludable todavía. ¿Verdad? Entonces lo que le hicimos a Xochitl fue, le decoloramos todo su cabello, sí que realmente nos llevó un buen tiempo. Y ella ya sabe a lo que me refiero. ¡Un buen tiempo! No, y finalmente le hicimos sus raíces, se las hicimos muy naturales. Como pueden ver, el resultado se le ve precioso. Decidimos cortarle un corte así más. A la final nos inspiramos un poquito como en Kim Kardashian, ¿verdad? Empezó todo como un juego sobre Kim Kardashian y finalmente dijimos, bueno, si Kim Kardashian puede, Xochitl también puede. Claro que sí. Thank you. Bueno amigos, nos despedimos de ustedes. Un besito. Los quiero mucho amigos. No se olviden de suscribirse. Ya saben, este es su canal. Cualquier pregunta, cualquier comentario, hágamelo saber. Xochitl, estoy muy contento con los resultados y espero verte muy muy pronto. Cuídense. Diva. There you go, girl. Enseñales cómo se modelan. Aquí en Conoce un Ángel. Thank you. Y si te gustó este video, no te olvides de suscribirte. Ok, los quiero mucho, así que no se olviden de suscribirse. Thank you.